Grem presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia diálogos con la historia un espacio dedicado a nuestros orígenes encuentros con nuestro pasado diálogos con la historia muy buenos días estimados amigos del grupo radio estéreo mayrán hoy es sábado 7 de mayo de 2022 es un grato placer darle la más cordial bienvenida esta mañana de historia gracias muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión soy Luis Alberto Vázquez Álvarez todas las ciudades de la humana historia desde la más remota antigüedad hasta el día de hoy se han distinguido por los edificios que las dignifican y las engrandecen Atenas por su Partenón Babilonia por sus jardines Jerusalén por su templo salomónico y así muchas otras áreas urbes del mundo hoy platicaremos de los edificios históricos y emblemáticos de Torreón y de esos que quedan aún todavía en qué se han convertido y recuerden distinguidas damas y caballeros amantes de la historia que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece eleva nuestra calidad humana por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella con mucho agrado vamos la más cordial bienvenida a nuestro distinguido y muy apreciado invitado Alfredo Rojas Hernández profesionista destacado por su apoyo a la comunidad un gran promotor deportivo y en particular un viajero por la historia de Torreón buenos días Luis a tus órdenes aquí estamos como música de fondo vamos a escuchar la filomena pues que más era lógico no para Torreón y bueno Alfredo hoy en día subsisten todavía muchos edificios en Torreón antiguos y otros edificios desaparecieron con mucho dolor para nosotros pero vamos a empezar a platicar de los que aún subsisten y que nos comentes algo de ellos y luego en qué se han convertido exactamente por ejemplo vamos a empezar con de dónde viene el nombre de la ciudad de Torreón bueno el nombre de la ciudad de Torreón yo lo tengo entendido de la cuestión de de la torre de guía que se hizo en para controlar las aguas en una torre que se hizo aquí en el en donde está el museo de la revolución donde la 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 casa de ladrillo era un torreón era una figura es una figura de se le llamó torreón así desde la época de 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 los pobladores que eran antes de 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 tomar posesión de las tierras para vigilar ok y luego ya vino la hacienda del torreón que estaba pegada a la estación del ferrocarril no así es verdad y la gente decía vamos al torreón vamos al torreón y así se se fue yendo la la palabra torreón y de allí ya nació la palabra torreónense de de era originario de torreón pero torreón pues estaba muy escaso verdad no había muchas construcciones que no estaba el ferrocarril y puras casas este muy muy de construidas de adobe de carrizo y todo el rancho del carrizar rancho el carrizar oye esa hacienda del torreón que se supone que era de este señor su lo haga este hoy todavía es por mucho tiempo estuvo abandonada pero se ha restaurado primero platícanos de que está hecha esa está hecha de completamente de de ladrillo 100% de de ladrillo y mezcla la la que yo te estoy diciendo de ya era la el museo de el museo que hizo este el doctor en donde está la la entrada de 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 gómez a torreón a la casa colorada la casa exactamente la casa pero el torreón original pues realmente era de adobe y mezcla ese torreón fue el que desapareció con la avenida del río nazas en 1868 así así es como cosa curiosa 100 años antes de aquel gran desastre aquí en torreón que fue la avenida brava del río nazas de 1968 y hay una una leyenda que esa inundación llegó hasta más de después de la alamera zaragoza la inundación la original torreón ya que era que el torreón decías de adobe de mezcla de que completamente la actual hacienda que se encuentra dentro de lo que conocemos nosotros como la alianza en qué se ha convertido bueno la alianza va uno va uno a la alianza principalmente casi desaparecieron la la tienda de 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 los de los chinos se ha sigue el comercio allí la el torreón que estás allí se hizo el museo del algodón el museo del museo del algodón se hizo un patronato se hizo el museo del algodón y qué coincidencia lo es fíjate allí mero también al otro lado nace el el colegio torreón desde hace de mil años y se hizo una placita se hace un es puro centro comercial un comercial de peatonal y muchas paradas de camiones de de ejidos ahora bien qué podemos ver yo sé yo sé que fuiste miembro eres miembro del patronato del museo del algodón qué podemos encontrar allí bueno allí puedes encontrar este un despepita en miniatura bien que interesante y puedes encontrar este cómo se le puede decir aparejos arados ok verdad este hay unas crónicas muy bonitas de todo lo a cómo se se despepita el algodón bien por algo es el museo exactamente muchos objetos relacionados con la cuestión de de la agricultura verdad del algodón ahora tengo entendido que en realidad podríamos considerar como la el museo más emblemático de la historia del nacimiento de torreón pues claro ese es un significado y y nace en el torrón viejo exactamente el torrón viejo se deriva ya toda la toda la ciudad como va creciendo y todo a raíz de ya de la notificación que hace un guillermo gulf hace la notificación pero el dueño de los terrenos era de este ay caray cómo se llama este señor que hace la por secciones federico apeno quien no 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 este el que vendió todos los terrenos de bueno ahorita no no nos acordamos ok bueno pero ya que mencionaste a federico gulf del señor coviano el señor coviano ok y por y por algo todavía se conoce en torreón la primera la segunda y la tercera de coviano exactamente así es ok hoy que mencionaste a federico gulf ahí mismo podemos encontrar lo más emblemático de torreón que podríamos decir lo que se presenta como le el lugar más atractivo que es la casa del cerro lo que vemos generalmente y más o menos la época la construcción que nos puedes decir bueno la esa época el señor este gulf compra los terrenos al señor epe para elegir esa esa casa esa casa está hecha con como dice uno con hecha con toda la mano inclusive no necesita refrigeración no necesita ambiente toda la cuestión de la construcción se hizo a base a base de pues qué se puede decir a base científicamente va y aparte tiene una una sección en donde estaba la que se le podía llamar por la servidumbre la cuestión de la de todo eso y actualmente actualmente es el museo del cerro de la casa del cerro se recuperó y todo eso y se le ha dado mucha importancia a la cuestión de la cuestión de la cuestión de torreón la casa del cerro ahora vale la pena destacar que la ubicación en sí misma geográfica permite permitió al señor gulf ver el plano de torreón que entonces no existía nada y fue donde precisamente originó el trazo de ese primer torreón tan recto así es bueno torreón y si es una es una ciudad completamente plana plana no hay no hay ciertas de este subidas o bajadas de torreón por eso la cuestión de la el del agua que corre el agua como es este plana pues llega hasta sus límites de de la de la ciudad verdad es la cuestión alfredo en aquel entonces cuando nace torreón estamos hablando principio bueno fines del siglo 19 principio del siglo 20 algunos empresarios algodoneros este hacendados empezaron a crear casas muy atractivas muy interesantes me suenan algunos nombres que me gustaría que nos pudieras platicar como el de juan castillón por ejemplo don juan castillón fue una un agricultor este muy muy prominente de la cuestión de torreón a él se le debe la construcción que sí que está de la casa en la juárez y colón allí vivió el señor o el señor castillón como tengo vuelvo a insistir un en una casa muy emblemática de la calzada colón a pesar de que hay muchas que había muchas casas en la en la calzada colón que han desaparecido del del patrimonio de de torreón y allí lo más importante escasos metros de allí de de su casa de él nace la agencia de la ford y exactamente en medio de la de la colón y de la juárez siempre hubo un pues que se podía decir un reloj que le llamamos de la ford el reloj de la de la ford en la conferencia de la conferencia de ambos muy emblemático en la que conocemos hoy como la casa de piedra donde está el no ya no sé ni qué es dirección municipal de cultura instituto municipal de cultura porque le cambian de nombre cada rato esa es esa es de la casa esa es la casa muy bien hay otro personaje que también es importante rafael aldape quirós bueno que él fue presidente municipal él fue presidente municipal y él erigió una casa exactamente en la juárez y degollado afortunadamente afortunadamente la han rehabilitado mucho y se encuentra en en muy perfectas condiciones va es una casa pues no sé digo muy grande de dos pisos de dos pisos y al fondo por la degollado estaba la donde estaba la la gente del servicio de del señor aldape ok actualmente es un restaurante creo si es un restaurante bueno me suena otro nombre miguel robledo garcía bueno es la es la es la es la la casa que siempre ha existido que fue la presidencia municipal para mejor señas y todo esa casa está al otro lado al otro lado del hotel calvete en la juárez juárez que fue algún tiempo una escuela comercial fue la escuela con la fue la comercial financiera y la financiera del de un profesor muy 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 bueno esa casa se hizo y hay fotografías y hay y hay este constancia de que esa casa se hizo cuando todavía no se pavimentaba torreón no llegaba el pavimento todavía a esa parte ya ves que torreón cuando empezó a pavimentarse se empezó a pavimentar en partes dando de la musquis de la musquis a la a la sin mal recuerdo a la cuña ok alfredo vamos a regresarnos hacia el hacia lo que es el origen de la ciudad de torreón ya ahorita nos fuimos hasta la colón originalmente empezamos por allá por la casa del cerro por la por el por el la hacienda del torreón torreón se dice que era una ciudad consentida por don porfirio díaz y hay prueba de que tenía mucho interés el viejo dictador en torreón que además era el núcleo ferroviario del centro del norte del país aquí se cruzaban tres líneas ferroviarias aquí en torreón no y entonces él celebraba en aquel entonces la época porfirista la fecha de celebración más importante después del 16 septiembre en el 2 de abril que nos recordaba la batalla en la que él venció finalmente al imperio de maximiliano que acabó con los conservadores y acabó con los con los franceses y se celebraba la la batalla del 2 de abril y a la plaza principal que curiosamente y esto es importante determinar en torreón es una de las pocas ciudades no sé cuántas más allá como ella cuya plaza principal no estaba en el centro ni político ni religioso sí sino que estaba separada es decir normalmente nosotros encontramos lo que llamamos el zócalo que está la catedral y está el palacio de gobierno pero aquí en torreón eso no sin embargo encontramos la famosa plaza 2 de abril que hoy le llamamos plaza de armas bueno la la plaza de la historia ese terreno era posee una especie de pozo una una especie de ladrillera y esa cuadra la donó don joaquín serrano para efecto de hacer la 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 plaza principalmente como tú dijiste será la plaza 2 de abril después se como se conoció como la costi constituyentes y después la plaza de armas y si tú tienes razón porque la única a lo mejor de la república que no coincide con una iglesia que no coincide con una oficina de gobierno verdad y y pues no sé digo a lo mejor fue eso lo que decía y se hizo la la primeras este iglesias evangelistas que hubo que está enfrente que está en el lado de la cuña por el lado de de la cepeda de la cepeda perdón siempre de la cepeda alfredo vamos a hacer una breve pausa pero al regresar me gustaría que nos platicaras de la cuadra al sur de la plaza de armas y todos los edificios que contiene vamos a hacer una breve pausa el diálogo continúa después de esta pausa escúchanos en línea a través de triple w punto noticieros grem punto com punto mx diálogos con la historia que 91.1 fm es tiempo de continuar dialogando con la historia escúchanos en línea a través de triple w punto noticieros grem punto com punto mx diálogos con la historia que 91.1 fm regresamos a diálogos con la historia estamos platicando acerca de los edificios históricos y emblemáticos de torreón y en qué se han convertido lo que quedó de aquellos años con nosotros alfredo rojas hernández como yo siempre lo he descrito un vago por la historia de torreón porque le encanta caminar por toda la historia de torreón alfredo comentábamos de la plaza de armas para entonces plaza 2 de abril al sur de ella rumbo a las vías del ferrocarril que entonces trazaban realmente la ciudad de torreón lo que hoy es el bulabar revolución hay una manzana completa de edificios increíbles todos ellos curiosamente cortados en la esquina que es lo que se conoce como pan cupé construcción pan cupé porque las esquinas no terminan en puntas sino terminan cortados esa esa manzana fue pero clásica de los edificios de torreón bueno este allí principalmente está el banco de la laguna verdad que era el banco de la laguna que ahora está el banco el banco santander está exactamente en la esquina de juárez y se pedra nos vamos rumbo a las vías y ahí nos encontramos a la casa casa de don rafael arocena una casa este muy muy emblemática y todo eso le damos vuelta por la por la por la hidalgo verdad allí estaban una serie de comercios pero lo más interesante lo hice en aquella época era una oficina del doctor lee de un de un chino muy prominente y al otro lado estaba el correo estaba el correo el primer correo el primer correo de torreón yo creo que era el segundo porque el primero fue el que estuvo en la alianza del del de la estación y por el hotel del hotel francia después viene en la esquina estaba el banco de londres y méxico que desaparece que fue sustituido por el banco nacional de méxico que está exactamente en la valdez carrillo y le damos vuelta y ahí pues era una tienda de era una tienda de de ropas modas cobos antes pero llegamos a un restaurante muy famoso que era la copa de leche de los señores este cabranes muy famoso después al otro lado se fundó un hotel que se llamaba el hotel plaza un hotel muy chiquito pero llegamos a la esquina exactamente del bulevar este del bulevar este de la de la juárez y valdez carrillo allí estaba un banco muy conocido como el banco chino verdad que ahora pertenece muy bien a a un comodato con el edificio a rocena allí en el en el banco chino la primera oficina que hubo allí fue en la la ahí nació el banco el banco de comercio como banco refaccionario allí fue la la primera oficina de ese banco ya cuando se construyó el banco de comercio en frente pues pasa de pasa pasa en frente pero allí fue otro banco el banco sofimex y también fíjate que raro también fue las oficinas de publicidad modelo de del señor rodríguez astorga y armando navarro gascón y un dato muy prominente allí había un tabarete a la salida de ese banco de la principal distribuidor de periódicos de don pedro rojita si que ya recibíamos nosotros los principales periódicos de de méxico y nos vamos a la vuelta a la vuelta ya rumbo a rumbo al oriente estaban unas oficinas por muy prominentes que eran de la anderson clayton que tenía una fábrica muy 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 importante acá por la avenida hidalgo y la nueve una fábrica hecha y derecha y luego llegamos al casino de la laguna el casino de la laguna pues fue realmente un edificio muy emblemático donde se llevaba a cabo pues toda la gente más o menos de media para arriba pues eran las bodas era un centro recreativo un club muy muy famoso y ahora que encontramos allí pues ya en el casino de la laguna pasó a ser anexo del museo a rocena y allí se realizan exposiciones pero es parte ya del edificio a rocena nada más respetándose lo de la donde está la esquina de la juárez y valdez carrillo donde está una tienda de conveniencia y podemos decir que esa manzana particularmente es histórica y contiene mucha muy muy emblemática ahora bien es claro que torreón surge a fin como como dije hace un momento sobre todo a principios del siglo 20 pero allá por los años 40 50 del siglo 20 viene el gran auge del algodón yo te quería comentar la cuestión de en el año de 1940 la ciudad tiene una expansión demográfica reflejo de la de la prosperidad económica que estábamos teniendo en esa época torreón empezó a crecer hacia arriba así nacieron edificios de mayor solidez y altura que las primeras edificaciones que se hacían que era de adobe y ladrillo ya se empezó a usar tanto el acero el acero para las construcciones de de que se vinieron en la cuestión habitacional y todo se empezó a usar mucho el concreto y el acero es donde nace la construcción de los hoteles de inmuebles del comercio y la cuestión habitacional y aquí hay un dato muy importante no sé si la gente todavía recuerda el edificio urdapilleta luis urdapilleta es un edificio que está al otro lado casi al otro lado del perpetuo socorro de la iglesia es un edificio bueno enorme muy muy este muy muy vistoso muy oriental y él está ubicado él nace en el 1948 y está ubicado en la en la falcón casi con la esquina hidalgo la mayor referencia es el número 1314 y 1316 cuenta la la cuestión de la leyenda que el señor urdapilleta tenía una una empresa constructora que le hizo trabajos a la iglesia del perpetuo socorro allí fue donde nació hacer ese ese edificio está completamente auténtico no hay así como se construyó así está tiene locales comerciales abajo tan tan ocupados y todo pero también hay otro fíjate luis que en 1942 en 1940 perdón se hace el edificio de la juárez y como un foro te iba a preguntar por él porque ambos tienen un estilo muy especial se los aparenten es exactamente el mismo estilo hay mucho tiempo estuvo el café colón no el café iglesias iglesias y ese edificio todavía está igualito está intacto desocupado y todo pero este señor urdapilleta dueño de la constructora hizo 12 esos 12 edificios que actualmente está fíjate donde está desaparecido la cuestión de torrón en frente de ese edificio estaba la cantina en novedades en frente estaba la panadería la perla y enfrente estaba la la cantina la tertulia ahora la tertulia es un terreno baldío en novedades es un restaurante comida y la panadería la perla es un local de geontología fíjate cómo es la cómo va cambiando cómo ha cambiado toda la la fisionomía pero regresando a esos años de los 40 qué edificios además se construyeron mira me llama mucho la atención pensar en el banco de méxico es de esa época es de esa época se hace el edificio del banco de méxico verdad y también de bueno de hablar del banco de méxico acuérdate que ayer en la esquina había unas había unas había unas carpetas unas carpas unas carpas así sí la patee y todo eso pero se hace el el banco de méxico como sucursal del banco de méxico en la ciudad de méxico pero el banco de méxico estuvo primeramente primeramente estuvo en la en la calle en la calle falcón entre la entre la morelos y la juarez ya después que se construye el banco de el banco de méxico pues pasan las oficinas allí hay una característica muy importante del banco de méxico que arriba arriba era la casa del director o del gerente ok y allí vivía el el gerente o el director actualmente ahorita que bueno se hace el museo de la moneda precioso precioso vale la pena visitarlo muy bonito lo hace el municipio de el municipio de torreón lo hace el museo de la hace ya que con unos 20 años no más o menos más o menos más o menos oye estamos hablando ahora fíjate no hemos salido de de la principalmente de la plaza de armas plaza 2 de abril ahora estamos hablando de la acera que podemos llamar la norte la acera norte de la plaza de armas así es sí ahí mismo nació otro edificio muy famoso que por muchos años fue un hotel muy emblemático de torreón bueno precisamente a raíz del 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 cómo se llama del auge que tuvo torreón se hace en el 1900 fíjate qué coincidencia se hace ese 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 hotel llamado hotel elvira en honor de la esposa de don fernando rodríguez rincón se hace exactamente en el 1952 o sea volvemos a los años 40 50 exactamente verdad ya como un hotel de un hotel de primera un hotel de primera después en el ya que nos vamos acá más adelante se hace el hotel río nasas en el 54 pero en el inter entre el hotel elvira y el hotel nasas se hace el hotel galicia que está en la acera en la acera es decir en la cuadra oriente de la plaza de armas exactamente verdad fíjate que 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 rarezas de eso ahora contra esquina de la plaza de armas en la plaza 2 de abril aparece el edificio más alto de torreón todavía hasta hoy no todavía hasta hoy sí el edificio montarrey de cuándo es ese edificio de montarrey de mil novecientos cincuenta y cinco más o menos cincuenta y cinco cincuenta y cinco ahí era una cantina que se llamaba el lobby bar verdad y se hizo ese 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 edificio y enfrente pues estaba el teatro princesa que pues ya ves está hecho un un estacionamiento y fíjate todo sigue girando en torno a lo mismo a lo mismo exactamente ahora déjame preguntarte algo que muchas personas me han comentado en algún momento por la avenida y turbide hoy llamada presidente carranza a la altura que será de defonso fuentes hay una torre si hay una torre bueno esa torre nació esa torre los dueños eran de nacionalidad gringa verdad hicieron una era la fundición número tres era una torre muy emblemática que este que está ahí todavía existe no ya la la remozaron está en muy buen estado y todo y ahorita pues es un taller mecánico que está ahí ahora bien ya hemos hablado de la de la colón pero de los edificios que tú mencionabas ahorita de estos señores este castión al dape robledo sigue lo que pienso yo que fue el primer parque más amplio que una simple plaza de torreón que es la alameda zaragoza bueno la alameda zaragoza nace en el 1914 y volvemos a lo mismo allí fue la casa de don joaquín serrano y un dato muy importante las la la alameda zaragoza estuvo bardeada fíjate estuvo bardeada de cerrada cerrada los camellones muy bonitos muchas flores mucho mucha cuestión verde y todo una una cosa muy bonita y si tú te fijas las casas también que están construidas por la gonzález ortega muy hermosa era una un área muy muy bonita y todo eso y la alameda zaragoza vuelve y la y la la crean pero en el 1900 que será en 1935 había una escuela de adentro de la alameda zaragoza la escuela vicente guerrero que fue cancelada en 1952 y ahí se nos estaba pasando un dato muy importante en el 1938 la 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 industria de la construcción en torreón era muy importante de tal manera que el gremio de los constructores y de los albañiles donan el kiosco de la alameda y lo construye verdad y se lo donan a la ciudad de a la ciudad de torreón ahora la alameda también tenía una fuente de que con el el mapa del estado de cuahuila todavía está ahí pero de cuándo es esa fuente de la misma época de la misma época exactamente de la misma época le llamamos nosotros la fuente del pensador bueno no la fuente del pensador está por la morelos esta es la fuente de de lo que es el mapa de cuahuila está ok tú dices el lago el lago el lago si me equivoqué perdón ok el lago si era un lago muy muy bonito muy adornado tenía sus ranitas son unas ranas que echaban el agua y todo eso bueno vamos a dar una hora de pausa y ahorita regresamos con otros temas también de esta época el diálogo continúa después de esta pausa escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx diálogos con la historia q 91.1 fm regresamos a diálogos con la historia estamos platicando precisamente de los edificios emblemáticos de torreón y de qué fue lo que quedó de ellos y qué hay donde ellos estaban con nosotros está alfredo rojas hernández alguien que le encanta primero andar por todo torreón ir a lugares especiales y también pues vagar por la historia de la de la ciudad alfredo hay algunas personas nos han llamado para preguntarnos muy distante por la calzada color por la calzada cuauhtémoc hacia el sur hay una casa que un tiempo fue una escuela técnica industrial y que muchas personas no saben exactamente qué es ahí ese ese edificio era de la de una de una empresa este ulera que era la la ruber company que ahí se manejaba el guayule torreón la la zona de torreón principalmente acá por cuauhtémoc había mucho la cuestión del 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 ule verdad allí era la compañía esa manejaba manejaba la cuestión de la industrialización del 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 ule y era una construcción pues yo no sé de cerca de estilo inglés en donde te comentaba que tenía los pisos de machimbre verdad y duró mucho tiempo sola ahí la 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 el edificio ese que al otro lado de ese edificio estaba la la fábrica de alimento balanceado purina y al otro lado estaba una otra oficina en la que la adquirió después este peñoles lo más importante lo hizo aquí que un grupo un grupo de pues qué será de gente que le interesaba la educación a torreón y todo lo puedo decir verdad donde del miro morales una persona muy muy buena en la cuestión social y todo se dan la idea de a de constituir la escuela técnica industrial y la forma pero pues como siempre no había edificio no había absolutamente nada y se instala en una en una nave industrial que todavía existe en la zacatecas y 10 la zacatecas y 10 acá en el oriente de torreón después se tuvo la oportunidad de conseguir esa esa ese edificio y se funda la escuela técnica industrial se pasa a ese edificio siendo un éxito tremendo esa escuela en la cuestión de técnicos en el electricidad combustión interna mecánica todo en máquinas y herramientas y todo bueno ahí se le debe el mérito de esa de esa de esa escuela a un señor profesor que se trajeron de de parras de la fuente principalmente palabras dichas por don el miro morales en donde se lo pirateó de 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 parras para acá y salió un director muy bien muy 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 bueno con una disciplina militar que era el profesor de lucterio bay más conocido por por teyo y me da mucho gusto porque actualmente de director está un alumno de él amigo de infancia y todo que se llama arturo siller sedí y ya esa escuela de bachiller es ya muy buen pero qué bueno que se haya encontrado ese ese edificio oye eh hacia el sur por casi casi en paralelo podemos encontrar lo que son las oficinas de peñoles pero no es eso lo que me interesa de peñoles sino las casas donde vivían los altos ejecutivos de peñoles en aquellos años bueno esa eh pues yo puedo considerar que cuando se hizo peñoles y todo eh las las oficinas de peñoles y el negocio de peñoles hace cuenta que estaba algo separado de torreón los trabajadores y y los ejecutivos de peñoles se dedicaban nada más al trabajo de peñoles y a la cuestión de sus casas va se hace la construcción de de la 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 colonia metalúrgica con la construcción de los este de las casas de los ejecutivos y de los empleados y cada casa de cada casa tenía un número dependiendo de la cuestión de la jerarquía de cada de cada ejecutivo y ahí están que bueno que se hayan eh eh se hayan este como se llama conservado están muy bien conservadas y todo y las han reconstruido de manera maravillosa y sigue funcionando y lo más lo más bonito es que acaban de pues que será unos cinco o seis años el museo de los metales el museo de los metales allí mismo allí allí mismo fíjate que metalúrgica merece un trato especial en la historia de torreón porque como que era otra era una ciudad dentro de la ciudad inclusive tenía su propia línea de camiones si la sigue todavía todavía sigue pero abierta al público si 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 la ruta la ruta metalúrgica si tu lo puedes tomar por la avenida hidalgo y te vas para allá ah mira no si si no no todavía oye este tenía su propio estadio de béisbol todo todo tenía solo tenía su propia clínica o sea era era todo era era una ciudad y aparte pues si si tú te acuerdas muy bien las festividades del 16 de septiembre que eran muy muy este muy muy mencionadas muy muy lucidoras y todo déjame ir a un lugar que a mucha gente en la historia de torreón nos duele la presidencia municipal que por muchos años estuvo en la plazuela juárez que hoy en este momento es una esplanada de concreto gigantesca se hizo la nueva presidencia municipal un edificio de nueve pisos etc etc pero este háblanos un poco de la historia fíjate la la presidencia municipal de torreón nació nació allí en la casa de la avenida juárez del señor del señor roblero la antes de construirse la 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 presidencia actual tuvo tres modificaciones tres modificaciones la primera la primera construcción que tuvo muy bonita en donde daba el balcón a la matamoros donde se utilizaban la cuestión de los desfiles y todo eso y tenía una entrada por una salida por atrás a la plaza a la plaza y se hacen las fuentes unas fuentes muy muy este muy bonitas donadas por el por países este de otra nacionalidad y todo con agua y todo y se forman se forman dos estanquillos dos estanquillos uno por la galeana y uno por la galeana y uno por la ramón corona pero lo más importante emblemático después vamos a ver la de las modificaciones fue la construcción que se hace del monumento a don benito juárez que es muy antiguo muy bastante antiguo que cuentan que lo hizo lo mandó a hacer este pancho villa según la según la leyenda y todo eso y ahí está intacto vienen las modificaciones ya la última de la presidencia y lo respetan ok no más antes si yo me acuerdo que tenía sótano esa presidencia originalmente y había oficinas entre ellas pues particularmente a los que en esa época nos tocaba ir a hacer el servicio militar ahí estaba la junta municipal de reclutamiento no había había tres tres sótanos pues digo tres oficinas abajo estaba la junta de reclutamiento entrando por la matamoros al lado derecho abajo ahí era la la junta reclutamiento si tú te acuerdas de aquel señor morales que te da las corbatas de lengua de vaca que te que ponías la huella y te limpiaba y tenías que dar algo de de propina pero no le te limpiabas en la pared pues ahí estaba todo a la vuelta rumbo a la corona al de la ramón corona ahí estaba la junta de conciliación y arbitraje que después bueno se usaron después acá estaba ya nos vamos al otro lado entrando por la matamoros al lado izquierdo estaba otra oficina que era una oficina de partes de la presidencia municipal y lo más este lo más insignificante fueron los dos leones que estaban ok por la por la plaza exactamente atrás de la plaza en la plaza que actualmente esos leones están en la alameda en la alameda zargoz ok pero también había un mural después bueno en una de sus modificaciones había un mural entre las a la altura del mezanine por decirlo de alguna manera donde los veías cuando ibas subiendo las escaleras las escaleras creo que ese mural ahora está en el museo del algodón no lo están recuperando para yo tengo entendido las noticias que lo iban a recuperar verdad ahora dentro de la presidencia ya lo que lo que eran las oficinas y demás había otros murales del gran maestro raúl esparza que estaban que representaban escenas propias de la vida rural de la comarca lagunera unos campesinos desayunando pues si bueno el mural más bonito era de de manuel muñoz verdad parece que de matamoros de matamoros es el que tratan de recuperar y todo eso pero ese era el principal que estaba en la escalera en la escalera y adentro había varios murales pequeños si si ok no fíjate que pues por ejemplo a mí pues si no no es que vaya a decir que son como te puedo decir he tenido oportunidad de ir a muchos lugares a varias ciudades del mundo y he visto como se han conservado esos edificios emblemáticos preciosos y siguen siendo funcionales simplemente se les da la funcionalidad prácticamente cualquier ciudad importante son ejemplos aquí en torreón se ha querido hacer la modernidad y a la modernidad ha traído como resultado la destrucción de los edificios emblemáticos yo creo que podría la presidencia municipal podría haberse creado como en durango por ejemplo que el palacio de gobierno se sacó del centro y sin embargo lo que eran los palacios de gobierno de originales siguen estando allí la famosa por ejemplo el palacio de Sanbrano allí está y está precioso la escuela de contaduría allí está la que está enfrente y todo eso se conservaron sacaron los edificios modernos lujosos y demás lo sacaron del área y pues ni hablar algo que yo quiero platicar es hubo dos bulevar calzadas en torreón muy famosas que siguen siendo emblemáticas de torreón morelos y colón en la coluna había unas bancas maravillosas no, de puro hierro forjado y aparte de las bancas y todo te permitía caminar sobre la cuestión de los caminos y aparte la vegetación que tenían iba mucha gente allí en las noches pues a lo mejor a pasar allí el rato y todo muchos estudiantes a estudiar pero era una construcción de unas bancas muy sólidas muy modernas y todo y luego aparte las casas que había que se han acabado se han acabado y todo eso ok a mi lo que yo lo que recuerdo son las bancas eran preciosas desaparecieron donde estarán quien sabe porque esas bancas no se destruyen esas bancas siguen la misma pintura verde los escudos eran plateados y todo exactamente se nos acaba el tiempo pero no quiero irme sin decir que lo que fue la calzada morelos algunos le llamaron bulevar morelos tenía esculturas en cada esquina en cada esquina tenía unas empezando inmediatamente de la morelos en la calle Jiménez la Jiménez ahí había una escultura pero las principales esculturas era la que estaba en contra esquina por decirlo del cine princesa ahí había una en la Valdez Carrillo en la Valdez Carrillo luego te vienes a la Rodríguez y ahí había otra y luego pues la Luis la de la calzada Colón en cada calle había una había una glorieta y estaba ahí un monumento algo y como cosa curiosa la Morelos en ese momento topaba con la fuente del pensador ahora sí así es que es una copia de una obra de Miguel Ángel Bonarotti este de Lorenzo de Medicis que la hizo para la tumba de él exactamente pues es un recorrido muy atractivo muy interesante sobre los edificios emblemáticos de Torreón te agradezco mucho yo no más quería cerrar en esto Luis ahorita que dijiste la cuestión de de conservar los edificios y todo yo creo que a Torreón las autoridades nunca les ha gustado redimir redimir los territorios ¿verdad? eso es muy importante tanto terreno tanto que hay pero no redimimos absolutamente nada excelente Alfredo para la próxima semana el sábado 14 tenemos un tema contigo también muy interesante nos das el nombre del tema bueno vamos a tratar de ver la manera de la cuestión de cómo se vivía en Torreón el programa se va a denominar sabores aromas sonidos y texturas de la ciudad de Torreón qué era lo que se cómo lo que vivíamos antes ¿verdad? por ejemplo les puedo decir un adelanto las tienditas las misceláneas ok muy bien bueno pues muchas gracias Alfredo Rojas Hernández muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general a mi compañera Janet Gallardo en la dirección de grabación y a ustedes estimadas amigas amigos los esperamos el próximo sábado 14 de mayo muchas gracias muy buenos días muy feliz fin de semana la charla concluye por esta semana pero nuestra raíz es extensa por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión encuentros con nuestro pasado diálogos con la historia la charla concluye 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 la charla concluye